Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El problema está en los dientes. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo una información que considero muy importante porque tiene que ver con la salud y es que muchas veces el problema está en los dientes y lo puedes buscar en otras partes del cuerpo pero está aquí en los dientes. Fíjate, te enseño por aquí. Esto que ves aquí se llaman amalgamas. La amalgama es que cuando una persona tiene degeneración del diente pues muchas veces el dentista decide poner una platificación. Esa platificación se llama platificación porque contiene plata pero la mitad de la sustancia que está ahí, la mitad es mercurio y el mercurio que es un metal bien maneable, bien como líquido a temperatura normal, es lo que hace que se pueda crear una pasta para insertarla dentro de la carie. O sea que muchos dentistas todavía más de la cuenta de ellos utilizan amalgamas. Las amalgamas se sabe ya que son extremadamente peligrosas. Aquí tienes amalgamas como quedan y aquí tienes otro caso. Ahí donde están las flechitas es donde hay amalgamas. Esas amalgamas como tienen un alto contenido de mercurio y el mercurio es muy muy venenoso empieza a envenenar el sistema nervioso. En efecto envenena las células y el sistema nervioso y una forma en que el sistema nervioso se va degenerando, se daña la salud, se daña el metabolismo y empiezan cosas extrañas como el cáncer es porque el cuerpo se envenena de mercurio. Gran parte de la queja de la gente con el tema de las vacunas es que muchas de las vacunas usan mercurio. El mercurio es extremadamente venenoso. Voy un momentito a la pizarra para explicarte. Ok, fíjate. Hay países que ya prohibieron las amalgamas, que las prohibieron oficial. Por ejemplo, Suecia prohibió las amalgamas. No se permite que ningún dentista use amalgamas, que use nada con mercurio. Pura lógica y sentido común porque meter algo tan tóxico con el mercurio dentro de la boca que es un área tan sensible donde eso despide vapores de mercurio y demás y envenena hasta el cerebro. Es una cosa completamente mediológica. Noruega hizo lo mismo, lo prohibió. Dinamarca también. Alemania, que fue de los últimos en entrar, lo prohibió completamente. El país pequeño, Nepal, que está ya pegado a China, lo prohibió. Y en la Unión Europea están a punto de prohibirlo. Ya lo que pasaron como ley en la completa Unión Europea, que son 32 países que se agrupan ahí, es que se prohibió que se usen las amalgamas en niños y en mujeres embarazadas. Eso está prohibido. Pero el próximo paso que ya están por efectuarlo es prohibirlo en todos los países que sean parte de la Unión Europea. Entonces, en países más resistentes al tema como Estados Unidos, México y muchos otros, lo que están mirando es que la amalgama es bien económica, bien barata. Es una forma económica de llenar el rotito, que es la carie y resolver el problema de forma instantánea. Y como están mirando que es económico, es más económico que las otras soluciones que hay para manejar una carie, pues lo siguen usando. Por otro lado, hay un aspecto legal. El aspecto legal, por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos de América, ¿verdad? Es el siguiente y está pasando así en muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos no ha querido aceptar que las amalgamas son venenosas. ¿Por qué no lo ha querido aceptar? Porque la Asociación de Dentistas Americanas, si lo acepta, se abriría a millones de demandas de personas cuya salud se vio afectada. Así que no lo puede aceptar. Por lo tanto, ni lo quitan ni lo aceptan. Así que es una mentira, lo usan desde el año 1830 y lo siguen usando. Y no se atreven a aceptarlo para evitar todas las demandas que vendrían, porque al ellos aceptar, si ellos la prohíben, estarían aceptando que era peligrosa. Y ahí establecerían un precedente legal. Por lo tanto, ni hablan del tema. La realidad es que como la amalgama la están poniendo en los dientes y en los dientes es que todos los nervios del cuerpo, todos los nervios del cuerpo, todos los del cerebro, todos pasan por los dientes. De hecho, se estima que en la dentadura es como si fuera una caja de interruptores eléctricas. De hecho, hay dientes por aquí que están conectados con el corazón, dientes por acá que están conectados con el hígado, dientes por acá que están conectados con el páncreas. O sea que muchos de los problemas de salud que tienen distintas personas que son problemas extraños, que la medicina no le encuentra solución, el problema está en el diente. ¿Por qué se sabe? Porque esa persona cuando lo descubre y encuentra un dentista biológico, que son dentistas especializados en remover esa amalgama y remueven la amalgama o reparan el problema en el diente, se para el cáncer, se va a la alta presión, regresa el sueño. Por ejemplo mi mamá, doña Irma, hace 20 años no dormía, no dormía y tenía 69 años de edad en ese entonces y no dormía. Y cuando yo empecé en NaturalSlim y descubrí lo de las amalgamas, la llevé a un dentista especializado en la Florida a que removiera sus amalgamas, no dormía y los médicos no sabían qué hacer con ella, se pasaba toda la noche en vela a los 69 años de edad, se estaba deteriorando, estaba deprimida, finalmente descubrimos que eran las amalgamas, se removieron las amalgamas en varios viajes que tuve que hacer a la Florida, mi mamá duerme como un bebé, se acabó el problema, le salvé la vida. O sea que básicamente esas situaciones extrañas que hay se pueden solucionar. Ahora, no cometa el error de ir a un dentista cualquiera, si usted va a remover amalgamas porque tiene la dentadura llena de mercurio, de amalgama, no cometa el error de buscar el dentista más barato, búsquese uno que esté especializado, que haya hecho los cursos, que haya hecho el protocolo. Un protocolo es un método de cómo extraer eso sin envenenar el cuerpo, porque cuando empiezan a extraer esa amalgama, eso se suelta en vapor y el vapor de mercurio es extremadamente venenoso. Así que si no quiere terminar con un cuerpo más envenenado de lo que está allá, búsquese un dentista que le pueda decir a mí, soy miembro de tal asociación, hice este protocolo, conozco, tengo el equipo para hacerlo porque usted usa hasta un aspirador que aspira el aire según lo están trabajando ahí para que ese aire venenoso de mercurio se pueda ir y no le haga daño ni al dentista ni a usted. Así que básicamente usted anda, si tiene amalgamas en la boca, usted anda con una bomba de tiempo en la boca, ¿me sigue? Y no espere a que le dé un cáncer, no espere a que ya tenga una enfermedad autoinmune o lupus o esclerosis múltiplo, ¿sabe Dios qué cosa? No espere a eso, sáquelo, pero sáquelo con uno que haya sido adiestrado para eso y hay solución. En países como la Unión Europea, porque ya vio que prohibieron en niños y mujeres y próximamente lo van a prohibir para todos los países, pero búsquese alguien que realmente sí sepa. Voy un momentito a la pizarra, a la computadora para enseñarle algo, fíjese. ¿Cuándo usted va a remover las amalgamas? Lo que debe pasar es que usted termine así. Aquí usted ve a alguien unas amalgamas y eso se cambia por unas coronas de porcelana. Hay que ser un dentista que lo sepa hacer, pero usted puede restaurar no solamente su dentadura, sino su salud, removiendo ese veneno que se llama mercurio que está metido en sus amalgamas. El problema están los dientes y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.